Muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a ver varias cositas interesantes. Me habéis pedido en ocasiones billeteras frías, billeteras frías para otras monedas que no sean Bitcoin. ¿Cómo analicelas hago? ¿Cómo puedo hacerlas? Bueno, pues tenemos Token Pocket. Token Pocket es un wallet universal en el cual podéis utilizar mogollón de redes para crear billeteras frías y, bueno, billeteras frías o calientes, da igual, podéis utilizarlas como queráis. En principio, tenemos aquí la billetera del móvil, por un lado. Lo que veis de fondo es la billetera que tenéis para el ordenador, para la computadora. Pero lo que nos interesa es cómo crear esas billeteras frías, esas wallet frías, dependiendo de cada una de las redes diferentes que tenemos. Yo, como veis, aquí tengo una billetera de Bitcoin. No es importante en este momento. Pero antes de eso, lo que quería era pegarle un repaso para que tengáis claro que dentro de Bitcoin existen varias redes diferentes. Porque muchas veces se habla de ello, pero hoy todo el mundo cree que lo sabe, pero al final... Entonces, dentro de Bitcoin tenemos la Mainnet, que es la red principal, la red donde corren nuestros Bitcoin, los compramos, los vendemos. Después existe una red de testeo que se llama Testnet. Esa Testnet, bueno, se puede utilizar para hacer pruebas, incluso vosotros, cualquiera de vosotros podéis acceder a ella y tener una wallet y tener Bitcoin de mentira, por así decirlo, para hacer vuestras pruebas. Inclusive, os voy a dejar por aquí debajo, por ejemplo, la dirección de uno de los exchanges que yo utilizo, pero la parte de test, para que veáis que podéis acceder, podéis crear una cuenta, podéis tradear. Podéis conseguir Bitcoin de la Testnet para tradear y hacer vuestras pruebas, ¿vale? Con Bitcoin. Luego tienes la Red Test, que es la Regression Test Mode. Es otra red de prueba que se utiliza, bueno, pues para probar y depurar aplicaciones que corren sobre Bitcoin. A partir de ahí ya tenemos las Side Chains, que son esas cadenas laterales, esas cadenas de bloques que están conectadas a Bitcoin. Y luego tienes lo que se llaman redes de segunda capa. Ahora, las Side Chains funcionan como, vamos a imaginarnos, dos ruedas de molino, una más grande y una más pequeña, ¿no? Pues la más grande sería la red principal de Bitcoin, y esa Side Chain estaría, digamos, rozando ahí una cadena laterala que está ahí dando vueltas con la de Bitcoin, y, bueno, pues funcionan de forma paralela. Y luego tenemos las de segunda capa, que en realidad es una capa, digamos, por encima de Bitcoin. No sé si por encima o por debajo, ¿cómo decirlo realmente? Porque es más pequeñita, pero bueno, a la vez es mucho más rápida, es más escalable. Y lo que hace de vez en cuando es transaccionar con Bitcoin para dejarlo, bueno, pues que las transacciones vayan como deben de ir. En fin, dentro de todo esto, luego tenemos varios tipos de direcciones. Por ejemplo, como podemos ver aquí, dentro de Bitcoin, yo creo que la mayoría lo sabéis, pues tenemos, ya lo hemos tratado en otros vídeos, tenemos la Legacy Address, ¿vale? La Legacy Address, que son las P2PKH, Pay to Public Key Hash, son, bueno, pues las que se utilizaron cuando Bitcoin se lanzó en el año 2009, ¿vale? Estas direcciones comienzan con el número 1. Luego tenemos las Seaguit Address. Estas direcciones que, bueno, las Segregated Witness Address, P2SH, Pay to Skip Hash, son direcciones que permiten la función Seaguit, ¿vale? Y comienzan por el número 3. Estas lo que hicieron fue, digamos, unir las antiguas con lo que era Seaguit, ¿vale? Luego tenemos el Native Seaguit, o Seaguit, como cada uno como lo diga, que son las Bench32, que son más o menos las que se están utilizando. Veréis que empiezan por las letras BC y 1, y se conocen como las P2WPKH, que son Pay to Wildness Public Key Hash. Bueno, un lío. Al final, lo importante de todo es que son compatibles todas. Y luego tenemos las Taproot, las Taproot, que son las nuevas, con todos estos líos que tienen, que ocupan más, que al final, bueno, hacen que Bitcoin sea más caro realmente. A mi modo de ver, a mí no me gustan demasiado. Y empiezan por el número 1. Entonces, ya sabéis que si empiezan por el número 1, o es una Legacy antigua, o es una Taproot, tienes las que empiezan por 3, que es una Seaguit, o también puede ser una Multifirma, ¿vale? Cuidado, las Nested Seaguit en realidad, ¿vale? Y las Native Seaguit, las nativas Bench32, ya empiezan por BC1, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esto, por ejemplo, con este monedero, yo puedo tener esta dirección, me puedo ir a Detalles, ¿vale? Dentro del perfil, y puedo decirle que me cambie entre los diferentes tipos de direcciones que tiene, ¿vale? Vamos a verlo en un segundo, porque yo me puedo venir, a ver, que lo pongo aquí, me puedo venir a Recibir, ¿vale? Y dentro de Recibir, nos vamos aquí arriba, a los tres botoncitos, y le podemos decir Gestión de Direcciones. Y aquí, elegir el tipo de dirección que queremos utilizar en cada momento. En este momento, veis que estoy con la Seaguit compatible, puedo pulsar y decirlo, quiero la Legacy, quiero la Seaguit nativa, o quiero una dirección Taproot, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a Legacy, automáticamente me va a cambiar, veis que ya pone 1B. Si me voy a Seaguit nativa, veis que pone BC1, y si me voy a Taproot, veis que pone BC1, ¿vale? Entonces, bueno, cada una tiene sus ventajas. Lo más barato o Seaguit compatible o Seaguit nativo, es cuando más baratas os van a salir las transacciones. Entonces, bueno, una de las cosas muy buenas que tiene esta billetera es esa, ¿vale? Siguientes cosas. ¿Qué más cosas puedo hacer yo con una billetera como esta, como la de Token Pocket? Bueno, pues muy sencillo. Me puedo venir, aquí le puedo dar a Más, a Crear, y puedo crear una cartera. Para crear una cartera, primero tengo que decirle de qué quiero crear una cartera. Pues vamos a suponer que yo quiero crear una cartera fría de Ethereum. Pues yo pulso Ethereum y le doy a Crear billetera. También puedo importar billetera. ¿Esto para qué sirve? Porque yo puedo crear, por ejemplo, una billetera, digamos, en un dispositivo. Vamos a suponer que este dispositivo no está conectado a la red, ¿vale? Y yo creo una billetera a Ethereum, ¿vale? El nombre de la billetera, ETH1, le doy a Siguiente, y me crea la billetera, me genera las copias, las palabras clave, ¿veis? Crear clase de recuperación, la configuración avanzada, por si le quiero poner más frases y demás. Pero bueno, puedo crear las palabras, ¿vale? Las doce palabras clave y listo. Y aquí las tengo. Bueno, puedo decir, copiar la frase secreta de recuperación, que sí, que vale, que todo esto, total, no la voy a utilizar para nada. Esto en realidad no se hace así, se copia en un papel, ¿vale? Y luego ya te dicen cómo lo puedes dar a verificar. Y a partir de aquí la verificas, ¿vale? Yo voy para atrás porque no la voy a crear. Lo que quiero es que sepáis que se puede hacer. Y a partir de aquí, si yo vuelvo, digamos que esto lo estoy haciendo en un teléfono o en un computador no conectado a la red. Normalmente en un teléfono o si tenéis algún reloj de estos que son de Android, de estos que tienen el sistema operativo completo, también se puede hacer, ¿vale? Una vez que yo he creado en un dispositivo fuera de la red todo esto, yo puedo venirme otra vez a Ethereum y le digo importar billetera, ¿vale? Y ya importo una billetera fría. Puedo darle a la parte de billetera fría. Con la parte de billetera fría le puedo meter la frase de recuperación, la clave privada, lo que yo quiera, ¿vale? Da igual lo que yo le pongo. Bueno, si tengo una que hay para el card, bueno, pues en este caso, por ejemplo, veis que le acabo de pegar todas las palabras clave de la billetera anterior. Le digo que he leído las cosas y acepto y ya está. Y a partir de ahí, pues, ¿qué hace? Lo que haces es importar la billetera como billetera de vigilancia, ¿vale? Te la importa como billetera de vigilancia. ¿Qué significaría? Que en el dispositivo que yo tengo fuera de red, tengo una cartera en la cual tengo todo, está completamente desconectada y lo único que me va a generar son transacciones como en formato código QR, ¿vale? Y lo voy a poder leer con una cámara y con la otra. Os voy a dejar de todas formas un link aquí debajo para que vayáis a medium.com donde están las instrucciones completas, ¿vale? De estas billeteras, porque son la leche y creo que son muy buenas para que cualquiera, en cualquier red, pero yo que sé, podemos decir, vengan, pues, de Arbitrum, de Matic, de cualquiera de las redes que esté utilizando. Ahora mira, de Phantom, Dogecoin, Ethereum Classic, ¿vale? Yo puedo decir, bueno, al final tener en cuenta que muchos son los propios, lo diré, tokens de Ethereum. Entonces, al final da igual, es muy similar, ¿vale? Y decimos, por ejemplo, de Matic, crear billetera o importar billetera. Si lo doy a crear billetera, me crea una billetera, ¿vale? Igual que los demás, y lo día siguiente me va a sacar las palabras clave, las redes de recuperación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si le doy dentro de Matic también a importar billetera, le puedo decir billetera fría o billetera de observación, puede importar la billetera fría completa, o simplemente utilizarlo como billetera de observación y listo, ¿vale? O sea que, en este aspecto, es genial. Yo puedo pegar las palabras clave, leer y importar una billetera completa, ¿vale? En este caso no sería Matic, porque las palabras clave que he copiado han sido de una billetera de Ethereum. Pero, que lo sepáis, que de la BSC también lo podéis hacer, podéis crear las billeteras, ¿vale? Exactamente igual que las anteriores, con las frases de recuperación y todo, para poder importarlas en otras billeteras compatibles. O, dentro de la vaina Smart Chain, también puedo importar billetera, billetera fría o una billetera de observación. Entonces, se trata de que yo genero una billetera fría, o una billetera X, la que sea, en un dispositivo fuera de red, un teléfono viejo que tengáis, da igual lo que sea. Si al final, mientras puedas instalar el software, es suficiente. Porque, ¿y si se queda sin batería? Pues si se queda sin batería, coño. Le enchufas el cargador y punto. Y en esta, lo que haces es instalar una billetera de observación. Tú importas esas palabras clave, pero no va a poder hacer transacciones desde el teléfono que tú tienes online. Con lo cual, van a estar tus tokens seguros. ¿Vale? Relativamente seguros, hombre. Siempre van a estar más seguros de lo que puedan. Bueno, ya hemos visto en Ledger que ha pasado esta semana. Así que, bueno, hay que estar bastante atento en estas cosas. Precisamente por eso os lo pego. Pero, aparte de que, bueno, muchos de vosotros me habéis dicho, joder, ¿y cómo narices hago esto? Pero con otros tokens, con otras redes, con un montón de las que hay. Pues, claro, clarísimo. Aquí lo tenéis. Fijaros la cantidad, ¿vale? De tokens que podéis meter, hacer billeteras frías de ellos. Harmony también, mira. Juan, como mi primo, Juan. Entonces, bueno, DBTT. Billetera de hardware también, ¿vale? Podéis conectar una billetera mediante Bluetooth. Así que, bueno, tenerlo claro, ¿vale? Lo que, bueno, tiene su propia billetera fría. Esta wallet, el token pocket, y son de muy alta calidad. Son más caras que un Ledger normal. Pero, bueno, en definitiva, puedes crear cualquier tipo de cartera. De igual que sea multifirmada, ya da igual que sea la que sea. No importa. Puedes hacerlo. Es compatible con todas. Y, bueno, pues, lo que me habéis pedido. Simplemente, aquí tenéis una muy buena opción para conservar de forma totalmente fuera de red vuestros tokens. Los que tengáis para muy largo plazo. Y, oye, pues, oye, una cosa más. Así que, debajo, os dejo un link. Os espero que os sea de mucha utilidad. Y, como digo siempre, sobre todo, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.